Y cuando empecé a dirigir la selección, entonces fue el primer equipo que yo practiqué y Fufi Santori me dijo a él, mira ese surdito sacámalo de ahí. Y ahí me fui, entonces jugué en San Juan unos años, después fui a Carolina, levanté el programa de Carolina por 7 años, me quedé dirigiendo ahí. Y bueno, y he seguido toda mi vida, decidí, decidí esto, ser dirigente de baloncesto. Decidí eso, y fui a la universidad, hice todo, pero estudié contabilidad, pero me dediqué a ser entrenador de baloncesto. Y llevo la vida mía, todos los días, yo digo que es como hacen los abogados, y que a mí me hablan amigos abogados, amigos médicos, que todos los días tienen que estudiar para estar al día. Por eso yo lo hago todos los días de mi vida. Prepararme para atentar a la par con cualquiera que pueda parar de frente a mí a hablar de baloncesto. Yo no sé más de baloncesto que Elios Castro. En ese sentido lo que planteo es que yo no soy un entendido en la materia, pero hasta con haber vivido unos años en Puerto Rico, y yo he vivido toda la vida, para saber que en Flor Meléndez el baloncesto tiene un nombre con una trayectoria, un reconocimiento y una importancia. El respeto que no observaron con usted en ese episodio tan triste, yo se lo ofrezco aquí esta noche, y estoy seguro que lo suscriben los miles de televidentes que esta noche ven la entrevista. Esta es la primera vez que yo hablo con usted en mi vida, a pesar de haberlo visto, odiado, leído, etc. Pero créame, que nunca me imaginé que usted fuera como es. Yo soy un hombre cristiano. Yo creo que ahí se deja todo. Tengo, como yo te diría, como es mi papá y mi mamá. Es como, como dice Elios, fueron dos caballotes. Mi mamá fue una mujer muy recta, mi papá fue una mujer muy recta. Me duelen las cosas, me emociono. Porque puede haber uno que lo quiere igual. No hay nadie en el mundo que quiere el básquetbol como yo. Son las cosas que me duelen, tengo que vivir con eso. En la vida mía, no es la primera vez que me pasa, y voy a seguir, voy a seguir hacia el fastejo. Me da más fuerza en seguir trabajando. Porque yo siempre le digo a mi cielo que yo voy a dirigir hasta los 99 años. O sea, ese es el espíritu que llevo con lo que es el básquetbol. Me votaron, y anoche estaba dándole una charla a unos niños, estoy en las canchas, me invitan, voy, le doy crítica a los niños. Lo que he hecho toda mi vida. Flor Meléndez, usted tiene mi respeto, y el del país. Y eso trasciende a la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, a quienes tengan las prerrogativas para escoger su dirigente. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rubén. En este proceso no había llorado. Lloro porque siento que tú me estás dando respeto en tu programa, que no me dio la Federación de Baloncesto que tanto le debo y tanto le debo. La flor, gracias. Gracias a ti. De verdad, muy amable. Gracias a ti.